La policía tiene identificados al grupo de personas afines al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, que el pasado viernes agredieron al equipo de prensa de Bolivia TV, además de robarse el equipo de transmisión que instaló ese medio en afueras de la Fiscalía, cobertura que era llevada adelante por el caso de sobreprecio de las mochilas chinas. Sí, de acuerdo a los deportes de la FSC también van a iniciar las investigaciones, pero también nos gustaría que se constituyan en parte para que podamos, bajo la dirección del Ministerio Público, continuar con las mismas. Precisamente una vez que se inician las investigaciones, lo primero que se va a hacer es tomar las declaraciones de las víctimas y ellos seguramente han identificado a las personas que les habrían agredido. Recordemos que la gerencia del canal denunció las agresiones contra el equipo de prensa de ese medio y rechazó las acciones violentas en contra de dos mujeres y la violación de la libertad de prensa.